estoy ahora mismo en el pueblo todo está cerrado el viernes santo esto parece un pueblo fantasma ahora mismo hay mucha gente que está hoy en sus casas viendo películas otros están en la iglesia mucha gente se va a la playa ahora mismo yo voy para la plaza a grabar cómo está eso ahí y ver si puedo ver algo de las siete palabras en la parroquia diría a ti que eres el grande soy a ti que me amas más que nada a ti solo a ti autoridad suprema me pongo en tus manos me recomiendo a ti Cristo que en el repaso de su vida había confirmado que lo había hecho todo ahora en esa instancia de la pasión solo bastaba en comentar su espíritu al padre es como el que ha dado fin a su obra y solo necesita descansar reposar su espíritu es por eso que Cristo que había comenzado el camino de la salvación del hombre de la mano y el cuidado de Dios Padre Cristo en el camino de la esposa de Dios la salvación del hombre de la salvación del hombre de la salvación del hombre Cristo encomienda su Espíritu al Padre es lo que Él necesita para pasar a la etapa de muerte muerte que luego se va a coronar en la resurrección Cristo encomienda su Espíritu al Padre y este hecho se convierte en motivo de mucha alegría sí hermanos, era motivo de alegría ver que cada acto requerido para el cumplimiento el plan de salvación acontecía es motivo de alegría en el cielo ver culminada la obra ver en el mismo cielo la expectativa de lo que debieron descender la expectativa de lo que esperaban ver reloj y victoria en la cruz también era motivo de gloria y alegría para la humanidad que se salvaba y de la iglesia que ayudaba a celebrar la redención era y sigue siendo motivo de mucha alegría para cada uno de nosotros pero cuando Cristo encomienda su Espíritu al Padre hermanos, institutivamente que este momento también fue un momento de locura en el infierno en ese preciso momento donde el infierno enloqueció y alcanza a creer la verdad allí en el infierno alcanza a creer la verdad recogida en Juan 3.16 que tanto apodió al mundo que le dio a su hijo único para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna el mismo infierno hermanos constató que era verdad Dios era el Santo para salvar al pecador el infierno entendió que no, que estaba vencido, que había perdido en el infierno se diría que no había un plan B, que no había un plan eterno que la decisión que había tenido la segunda persona de la Trinidad de dar su vida por la humanidad era cierto, Cristo Dios, Cristo el Todopoderoso moría para dar vida en el infierno se veía que realmente la humanidad estaría libre de la muerte libre del pecado, libre de Satanás que a través de la pasión fuerte y resurrección de Jesús el infierno y Satanás estaban derrotados habían sido vencidos que a través del presenso de Jesús en el infierno se habían sepultado todos nuestros pecados y volveríamos a tener la oportunidad a la vida eterna en el infierno se veía que con la muerte de Jesús el Cristo, las puertas del cielo se volverían a abrir que volveríamos a tener la oportunidad de que en el cielo se cantaba la gloria de Dios y que en el infierno se lo vencía y tú y yo volveríamos a tener la vida eterna por eso hermanos, nos ven a usted y a mí ponernos de pie y darnos un fuerte aplauso a Jesús por su fuerte Cristo había vencido hermanos y Cristo quería desde ese momento que usted y yo pensamos ante toda situación que vivamos Cristo, cabeza de la iglesia se coloca en las manos del Padre y Cristo, cabeza de la iglesia quiere que usted y yo también nos encomendemos y reconozcamos la grandeza de Él Cristo verbaliza la palabra en el umbral de su pasión en el último momento de su vida y si bien es cierto que Cristo ha permanecido unido siempre a Dios ahora nos hacen llamado a encomendar nuestra vida cada día a Dios a semejanza de Él si deseamos ver concluida en nosotros la obra de salvación tendremos que al igual que en esto encomendarnos al Padre que esta es nuestra única vía nuestra única solución hermanos, la salvación si está ganada nuestro enemigo si ha sido vencido pero mientras estemos en este tránsito terrenal en este valle de lágrimas solo hay un lugar santo solo hay un lugar de protección desde donde se vive la salvación y ese lugar son las manos de Dios por eso ahora mismo debiéramos ir en oración hacia el Padre entregarle nuestra vida y reconocer que Él es nuestra solución hermanos atrevámonos a decirle al Señor Tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro refugio mismo yo quiero decir como el Padre como nuestro Señor Jesucristo Padre en Tus manos yo me encomiendo me encomiendo en la mañana me encomiendo en la tarde me encomiendo en la noche me encomiendo toda nuestra vida Jesús que vino del Padre regresaba al Padre Jesús que se sostuvo del Espíritu Santo entrega a su Espíritu y nosotros hemos sido testigos de la palabra más bella que jamás pudo haberse dicho palabra de fe palabra de confianza y total abandono hemos escuchado de labios de Jesús su última palabra a punto de morir Padre en Tus manos encomiendo mi Espíritu estaba allá adentro en la parroquia estaban haciendo las siete palabras ahora va a comenzar el servicio de Dios el Santo después va a haber una procesión del Santo Entierro después por la noche va a haber otras actividades y estoy ahora mismo aquí en la plaza dando una vuelta vamos a ver si hay alguna otra actividad por ahí cerca vamos a darnos la vuelta por la iglesia presbiteriana a ver si hay algo para grabarlo verdad si podemos grabar vine a ver si la iglesia presbiteriana tenía alguna actividad pero esto está vacío está cerrado que raro a menos que haya sido más temprano o que el culto sea por la noche está todo cerrado hoy no sé parece que el servicio de Viernes Santo o fue más temprano o es más tarde pero ahora mismo no no se ve vamos a seguir caminando por aquí por el pueblo una vuelta así está todo cerrado no hay revolución hoy se siente raro hoy es Viernes Santo está todo cerrado todas las oficinas del gobierno cerradas negocios cerrados casi siempre a esta hora pues hay mucha actividad carros pasando con música hoy no hoy está todo tranquilo la mayoría de la gente coge para las playas otros se quedan en su casa viendo películas otros van a las iglesias pero estamos aquí esto está tranquilo caminando aquí por las calles del pueblo de Moca cerca del edificio gubernamental donde hay varias oficinas están cerrados allá vemos el coliseo el coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca ahí es donde yo voy cuando viene la lucha libre la WC ahí es donde yo voy ese es el parque de pelota yo jugué ahí hace como más de 20 años atrás yo jugué ahí en ese parque en una liga que había juvenil con el equipo de los bravos de cuchillas donde también estaba el amigo Twizy Twizy jugó conmigo en ese equipo él era primera base yo era field left field y right field y jugamos ahí en ese parque creo que ahora hay un equipo doble A o béisbol aficionado no sé a ver si hace el juego que la cancha el parque está habilitado los otros días estaban jugando por ahí estaban jugando me imagino que en la misma liga juvenil eran muchachos jóvenes esto está hoy que no hay nadie afuera casi dando una vuelta aquí por por este lado me acuerdo que nosotros éramos rookies no nunca habíamos estado muchos de nosotros no estábamos no habíamos estado en equipos de béisbol eso fue el papá de un amigo de nosotros que Henry que él tenía experiencia como coach de equipos de pelota el hijo jugaba Henry Julio entonces pues hicimos un team de muchachos de la escuela de la escuela de cuchillas hicimos un equipo de estudiantes de octavo noveno grado y le pusimos los bravos de cuchillas hacíamos las prácticas en el parque del limón las primeras prácticas las hacíamos ahí otras las hacíamos acá y fíjate el récord de nosotros fue de 1 y 11 solamente ganamos un juego cuando le ganamos al equipo campeón que era el equipo de Cerro Gordo tuvimos tuvimos varios juegos que pudimos haberlos ganado pero pues nuestra inexperiencia pues no nos jugaba en nuestra contra pero bonitos recuerdos de en aquella época del béisbol donde yo estuve con los bravos de cuchillas vamos para acá todavía me falta un tramo para volver al carro así que voy a seguir por ahí caminando ahí vemos el antiguo el antiguo CDT de Moca el antiguo centro de salud que ahora es una oficina de Amscar este antes yo llegué a entrar ahí como me enfermaba me llevaban ahí al CDT de Moca un par de veces con infección de garganta o o virus que me daban cuando chiquito ahí está la la entrada que de hecho ahí también llego a trabajar mi abuela hace mucho muchos años atrás ella trabajó ahí en el hospital como enfermera práctica si por acá esto era un restaurante no sé si todavía yo creo que esto está cerrado mira todavía están los teléfonos en la PRT Puerto Rico puerto rico teléfono company había teléfonos por todos lados en la época donde no había celular era más difícil pero por lo menos había de esos teléfonos que uno llamaba y hablaba con amigos familiares o cuando ocurrió alguna emergencia se comunicaba ahí está él el museo del mundillo el museo del mundillo moca es el pueblo del mundillo que es una manera de de tejer que se lo Gracias.